y hola chicos como están aquí yo soy el sobrecito y el día de estar con un primo mío que estamos jugando minecraft bueno Krasman porque él no tiene minecraft yo si lo tengo pero bueno nosotros habíamos encontrado esta mina y parece que soy el niño de la suerte porque él había encontrado esta mina llena de materiales de cosas así y entonces yo empecé a picar encontré 7 diamantes tengo 16 de oro 53 de lápiz lazuli 30 de rexton y 44 de hierro y todavía hay más y por mientras yo sigo explorando encontré más oro aquí en la mina y tú te habías muerto dónde estás no te veo el nombre como aquí abajo no te veo yo tampoco yo creo que me perdí el abecito yo te llevo dónde está el nombre ay yo estoy más fuerte bueno yo estoy demasiado abajo en cuanto a los materiales así vamos a poder crearnos nuestra sala de diamantes y todo eso y si hacemos una sala de tesoros dale pero no te veo jovencito me queda atrapado en la telara ah pero eso significa que tú estás por aquí creo que me perdí no sé dónde estoy lo bueno es que tengo que seguir las antorchas ay no te más oro yo lo encuentro puro 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 oro y hierro por aquí tengo manzanas encantadas ah verdad tengo una manzana cuántas manzanas tienes tú porque te las comiste no me morí bueno por mi creo que puedo hacer pero no te las vas a comer y podemos hacer un cofre de manzanas de oro bien veo bloques ¿cuál bloques? muchos hay mira todo eso hay una mina más grande acá abajo ¿es que dónde que está? ay pero es gay quizás sea mi primita ¿es que dónde que está? aquí estoy ¿no ves? yo estoy aquí en una mina no encuentro es que quiero buscar más diamantes yo también pero es que no sé dónde estás sí obrecito ¿qué? creo que sé dónde estás ¿me prestas? ya sé dónde estás ya te veo el nombre pero estás lejísimo ay yo también te veo el nombre sí ahí voy ahí voy ya estoy más cerca ay casi me mato un creeper casi me mato un creeper pica aquí ¿dónde? pica aquí ahí voy aquí el oro sí pica 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 ahí estoy hola hola ¿no tienes antorcha? no no tengo nada solo tengo cuatro de piedra y cuatro de madera yo no tengo viste que se escuchan en line ¿qué tú estás haciendo? peleando pero branguete sí 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 ay yo te no mátalo 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 yo me muero yo me muero yo me muero ¿cuántos corazones tenías? eh tengo pocos ¿cuántos? no sé no me vas a cambiar igual necesito cosas ay lo siento porque tú te cubres siempre no necesito ser muy adorado ven mi cabezonita qué cosas necesito cosas ay ¿qué es eso que alumbra? no ¿qué cosas? no aún atón ¿cómo lo llevamos? eh necesito carbón entonces voy a hacer un escamado ajá ¿quién? ah yo vendré más oro ajá solamente encuentro puro oro llevo guarda eh yo me estoy llevando reales bien yo llevo cuarenta y cinco de oro ¿y si subimos a la superficie? ah no sé es que quiero encontrar más diamantes ah no es usted ay pero no me pegue usted quiere que te mate yo no tengo nada no sé vamos a ir a la superficie ah mira qué suerte ya salimos tengo miedo ¿por qué? porque no tengo comida y tengo pocos corazones tengo cinco corazones ¿dónde estaba la salida? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ah yo te digo ¡ay! no corre corre hay un online gigante hay un online gigante allí no estoy viendo ¡ay! me muero me muero Edgar me muero no 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 obesito 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 yo te ayudo yo te ayudo yo voy a matarlo a matarlo no no ¿dónde estás? me escondí ¿dónde estás? ¿dónde te escondiste? tengo miedo ayúdame 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 tengo medio corazón medio corazón ¿quiere que te lleve una manzana? sí me escondí ayúdame déjame medio corazón no 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 rápido rápido hay que irnos hay que irnos se está muriendo ¿dónde era la salida? no no tengo miedo que pierde los diamantes no quiero perdirlos tengo una idea creo que vamos por acá vamos si creo que es por acá porque aquí había como una baguette lo ve no nada me va a hacer perder las cosas no sé yo creo que era por aquí ¿no? obesito me das un pico no tengo bueno solo tengo tengo otro de hierro uno de hierro pero tengo uno tengo uno de piedra toma ten cuidado en bajar aquí no sé si es por aquí o qué creo que era por aquí mira no me interesa ¿qué? ay 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 voy a hacer un pa' arriba por ti no me dale haz un pa' arriba un pa' arriba por favor me ponen me ponen no tengo ay me traigo dame buscar carbón ah ya encontré carbón esto es muy difícil y perderse en la mía y no me puedo morir tengo cuatro bueno tengo tres corazones y uno y medio yo tengo uno y medio ¿cuánto? cinco ya voy ya hice un puente un puente porque tengo 24 altorchas ay casi me caigo en la lava me voy me voy ya voy o quieres que yo te alumbre alumbreme ok ¿me caigo? alumbreme o venito si quieres escaparte alumbreme alumbreme que se cayó ven ¿dónde vas? alumbreme ¿ah? alumbreme ahí yo voy ay casi me caigo usted no alumbre gracias de nada imagínate que se sacamos en el medio del mar y perdamos nuestras casas mamito si voy a apretar a un hijo que me voy a secar el cabrillo que lo tengo muy grande también si no perdemos bueno podemos encontrar una nueva isla si pero lo bueno es que todavía tengo los 7 diamantes si apretes me siento cerca yo también bueno aunque es que acuérdate que esto está bien abajo de todo mira aquí hay una mina ¿crees que es por aquí? ¿qué? no sé no sé no sé ¿qué? no puedo jugarlo mami hey ¿cómo te camuflastes? ¿y cómo que te camuflastes? sí sí ¿qué es eso? 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 espérate necesito más carbón casi menos no tenemos mucho tiempo necesito sí ya me decimos más importante hay que se quemó la lava vamos ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? una cocha y voy arriba yo no tengo picos me das uno de hierro uno de hierro ahorita nos muestras el otro video que hicimos ahorita ah hey ¿dónde estás? tengo picos así parece que te desapareces déjame ver espérate toma espérate pero tómalo está seguro que es por ahí no mejor por acá por acá por acá aquí ay lo siento tengo tres cuartos ¿ah? tengo tres cuartos me estoy quedando sin comida hombre estamos cerca ¿cómo sabes? en el hay hay de esas cosas que están en el mar estamos cerca de la superficie oh hierro y sigue sigue tengo 22 antorchas tengo 22 antorchas no creo que sí ¿Pero por qué estás? Dale para arriba, para arriba. ¡Ey! ¡Me quedan dos jamones! ¡Me estoy muriendo! ¿De comida? ¿Tienes comida? Eh, ¿te quedan dos jamones? ¿Tienes comida? ¿Te revisas tu mental? No tengo. No tienes. Dale, apúrate que no vamos a morir. No, aquí no nos podemos morir, ¿no? Sí, me estoy muriendo. ¿De la superficie? Sí, esa es la luz de la antorcha. Apúrate, yo mejor pico, yo mejor pico. Toma. No, espérate, allá, allá, estamos cerquita. ¿Cómo sabes? Hay tierra. ¡Tierra!